y seguimos descubriendo los secretos con nuestra queridísima coach espiritual Amar Zahara y mi querida Amar Zahara sé que estás por ahí conectada te quería preguntar varias cosas pero la verdad es que tengo muchas dudas sobre todo con lo que está ocurriendo ahora entre República Dominicana y Haití porque hay información de que han cerrado las fronteras y que estos dos países pues como que se han dividido porque dos tierras hermanos además porque son países hermanos que comparten el mismo territorio han dividido de tal manera sus territorios han cerrado sus fronteras que está pasando y si esto va a seguir ocurriendo entre países hermanos bueno mi vida te voy a contar definitivamente ahora nosotros vamos a estar mirando con más frecuencia países que se separan que se hermanan con otros que se alinean con otros o tres países juntos estamos ver grandes cambios a nivel de mapa a nivel de economía también se va a estar dando y bueno República Dominicana no va a ser la excepción el presidente dominicano quiere paz quiere tranquilidad quiere salvaguardar el tema de las aguas el tema de la tranquilidad él siente que esa relación con Haití es muy difícil le cuesta mucho mantener el control dice los militares están decididos a resguardar sus fronteras y esperemos que él quiere la paz pero nosotros podríamos ver enfrentamiento en temas de fronteras así que tenemos que pedir mucho porque haya tranquilidad y paz en el mundo entero estos estas islas seguramente van a estar sufriendo de temas fuertes con inundaciones o con tormenta o con toda la temporada de huracanes que les va a dar muy duro sigo pidiendo mucho cuidado a las personas que están en costa y en islas incluido Santo Domingo Haití Puerto Rico ay mi querida Marzara la verdad que estamos muy preocupados y tenemos el corazón un poquito arrugado porque si son países hermanos que no deberían estar divididos y por sobre todas las cosas uno siempre busca como realmente pensar en la unión y en la hermandad a Marzara hay muchos cambios climatológicos y yo siempre te pregunto a ti con referencia a esto porque eres muy acertada que va a pasar con el clima hay una transformación seguramente serían o estos meses serían meses de un poco más de sequía y lo cierto es que siguen las lluvias en muchos países donde no se esperaba que tú ves en el panorama mundial según la parte meteorológica ay mi vida la verdad que yo tengo susto a veces de hacer predicciones porque se cumplen y la verdad es que hemos visto cosas tan fuertes vamos a seguir viendo movimientos telúricos sobre todo edificios que están mal construidos que pueden caerse todavía en el medio oriente el tema de las inundaciones sigue la muerte lamentablemente vendrá a través de las aguas hay que tener mucho cuidado las personas que viven en desembocaduras de río o a la orilla del mar se vamos a seguir viendo temas muy duros con el tema de las lluvias de las inundaciones del mar metiéndose a la tierra la tierra inundada completamente por ahí puede pasar algo en el tibet filipinas temas sobre todo con china yo creo que china no dice todo lo que está pasando allá adentro pero yo siento que ahí está pasando algo serio en mucho sentido porque china está representada por el signo del conejo y en este momento estamos teniendo esa contraposición y hay situaciones con la naturaleza con su economía seguramente no vamos a entrar más adelante bien pendiente porque si la tierra estará moviéndose todo el mes de septiembre bueno yo sé que en méxico es normal pero mucho cuidado porque viene desde méxico va a tocar chile cuidado chile con los temas del mar con los temas de tsunami tenemos que ahorrar muchísimo por ese país hermano que nada vaya a suceder con el agua por lo menos que se va a mover la tierra pero que el agua del mar se quede tranquilita mi vida bueno precisamente hablando de chile las plataformas digitales han preguntado en reiteradas oportunidades que va a pasar en chile con referencia a los movimientos políticos porque sabemos que el presidente de chile gabriel boric no tiene mucha popularidad actualmente y la verdad que la gente se ha ido a la calle también a protestar en contra de él a incluso en la moneda que viene a ser como la casa del presidente donde se reúnen pues ha sido impresionante la cantidad de personas que han ido a quejarse la popularidad de él seguirá cayendo y mi gran pregunta si se lanza a presidente nuevamente tendrá éxito mi vida yo no le veo que se le abran las posibilidades a él como en otro momento yo siento que la verdad la popularidad de gabriel boric va a estar decayendo el tema de la economía la lo que lo quería la gente que lo apoyaba esa gente parece que se le echa para atrás se le retira yo siento que muchas de la gente que está trabajando en el gobierno con él o no está de acuerdo con él o posiblemente lo podrían traicionar la economía muy complicada muy complicada en chile la verdad es que veo que los inmigrantes que estaban muy contentos viviendo allá incluidos los venezolanos empiezan a irse a otros lugares empiezan a salir de chile tanto por la situación de sismo de la situación del medio ambiente como la situación económica y política así que hay una caída económica importante latinoamérica vamos a ver varios cambios en latinoamérica con presidentes y yo sigo apostando que muchos lugares van a tener presidentas mujeres o apariciones de mujeres importantes en el mundo así que no me crea nada espere que suceda a marzara muchas personas dicen y preguntan por supuesto a través de las plataformas digitales que qué va a ocurrir con nuestros hermanos venezolanos que están de repente retenidos o detenidos o en situaciones difíciles ya sean selvas fronteras son muchos los venezolanos que están saliendo incluso que lo acabas de comentar saliendo de los países donde hacían vida y se han trasladado a otros tratando de conseguir mejor vida pero lo cierto es que tampoco ha sido fácil accesar a esos países que realmente está aspectado para nuestro hermano nuestros hermanos venezolanos que están migrando en este momento tan cumbre además de la historia mundial ay mi vida la verdad es que estamos viviendo ese armagedón durísimo en el mundo yo yo le digo a la gente no es el fin del mundo es el fin de una era estamos transformándonos a la era de acuario y vemos a nuestros hermanos venezolanos los que no van a porque hay muchos hermanos venezolanos que por la situación que tienen a nivel de papeles no van a poder regresar a venezuela y van a tener que estar yo veo a nuestros hermanos en varias fronteras viviendo en situación difícil inclusive en situaciones de calle lamentablemente muchos perdiendo la vida no pueden estar confiando en cualquiera que dice que les va a pasar otro país si usted no está seguro si usted no está bien es mejor quédese donde está o quédese en venezuela el tema del dairen ha sido horrible pero es que ya no pueden entrar a todos todos los venezolanos se pueden ir a todos los países porque como hacen los países para ayudarlos para apoyarlos tienen que tener claro a dónde van con qué van a trabajar porque veo situaciones todavía de pérdida de la vida de inmigrantes en el mundo sobre todo los que van a cruzar agua los que tienen que cruzar ríos perdiendo la vida ahogándose o en embarcaciones que van a sobrar mi vida tienen que cuidarse mucho y pensarlo muy bien antes de salir de donde están mi querida marzara que así sea que por supuesto el manto de nuestra virgen que de nuestra virgen la protección de dios los proteja los cubra es muy importante definitivamente sabemos y entendemos la dificultades de venezuela lo que se vive a veces dentro de nuestro país pero también es importantísimo no poner en riesgo sus vidas es clave no poner en riesgo de la vida de los más pequeños hay que tener un poco más de conciencia de cómo y de qué manera podríamos trasladarnos a otros lugares de manera segura y legal que eso de alguna manera también sería la gran calma y la gran serenidad para todos nuestros hermanos venezolanos a marsara también has tenido muy eres muy acertada con referencia a las predicciones con referencia a nuestros personajes de la política o del ambiente artístico o deportivo habrá nuevamente caídas lastimosamente varios talentos han perdido vida recientemente que está aspectado astrológicamente para ellos mi vida cuidado deportistas cuidado futbolistas con accidentes pérdida de la vida cuidado un avión que se vaya a caer con personajes públicos con quien sea dios los cuide porque hay una energía muy fuerte de que se caiga un avión cuidado todos estos artistas mexicanos cuidado artistas latinos porque puede haber un atentado o puede haber un robo o puede haber una situación donde pierden la vida o se complican de salud o tienen un hecho que nos impacta mucho y se complican de salud tienen que cuidarse no se confíen es un momento donde cualquier persona podría atentar inclusive esas estos fans que se enamoran de mala manera y entonces pueden llegar a atacar a la persona cuídense porque podríamos saber de la pérdida física de un artista o por atentado o por enfermedad o por bueno porque un tema natural también de que llegó el fin de su vida pero lo que me ocupa más son los temas de un ataque un atentado algo que de verdad perjudique grandemente a un artista un deportista un personaje público alguien de los medios ay dios mío amar sara estaremos sumamente atentos porque tú eres muy acertada con este tema pero bueno a través de las plataformas digitales siguen preguntando si realmente nicolás maduro al regreso de china y de cuba traer algo bueno mientras la pregunta ha sido diferente quizás las personas esperan de nicolás maduro solamente cosas negativas pero astrológicamente y en sus cartas aparece con algo positivo traer algo bueno para venezuela cuando él regrese a nuestro país mira mi vida hay algo muy importante después que se des eclipsé del 14 que será bien contundente tres países se van a transformar completamente mucho sentido yo no estoy diciendo que nicolás maduro va a salir de la presidencia lo que estoy diciendo es que los países como venezuela estados unidos también el chile ecuador y perú podrían estar metidos en los países que tienen mucha energía cáncer y se van a transformar y definitivamente el tarot marca una gran transformación intensa transformación porque tuvo conversaciones que lo mueven mucho que lo van a hacer tomar decisiones importantes por el país hacer un estado de conciencia y empezar a trabajar los problemas reales que tiene venezuela venezuela va a estar permanentemente entre 2023 2024 en el ojo del huracán vamos a ver porque el próximo presidente de los estados unidos no va a ser tan benevolente como vaya vamos a ver si de verdad van a levantar las sanciones porque la situación este cambio él si viene a hablar a venezuela de cambio va a hacer cosas nuevas para mover cargos va a sacar mucha gente que de repente cobra y no está trabajando vamos a ver mucho cambio en venezuela y ay dios mío no veo todavía con claridad y eso que mercurio ya empieza a estar directo el tema de las elecciones ni el tema de la primaria bueno yo tengo mucho tiempo diciéndoles así es así que tenemos pedirle mucho a dios claridad mental para los mandatarios mundiales porque se vienen cosas fuertes para la humanidad así que ánimo y fuerza mi vida amén antes de cerrar por supuesto quiero hacerte esta pregunta mi querida marzara para cambiar un poco la energía estamos ya casi listos preparados para recibir a nuestra mis venezuela diana silva que compartirá con nosotros acá en chica al día su camino y su preparación rumbo al mis universo y nos encantaría que nos dijera que está que está en su destino cómo será su su desenvolvimiento y su trabajo en el mis universo y si logrará atraer la octava corona del mis universo para nuestro país ok viana silva vamos a ver no sé su no sé su signo no sé su fecha de nacimiento pero vamos a ver qué dice el tarot ok si rapidito la conseguimos bueno maravilloso yo voy haciendo yo voy haciendo la tarea mentejas mientras tú haces esa parte nació el 31 de octubre de 1997 31 de octubre de 1997 tiene 25 años hay esta niña no es una niña que trabaja por lo que quiere que se faja es una niña comprometida que no le tiene miedo a hacer lo que tenga que hacer es de la gente responsable de la gente exitosa que logra sus cosas por ese trabajo que le pone a todo está muy bien afectada en su signo solar el otro signo es el que está delicadito donde debe cuidar su salud debe cuidar lo que come debe cuidar la parte estomacal pero tiene la tiene una gran protección yo diría que nuestro santo más más lindo así masculino más protector es jose gregorio hernández y aquí aparece como una entidad espiritual como jose gregorio hernández que la está protegiendo la está la está ayudando lo que mira yo ahora no veo que ella agarra la corona pero lo que sí veo es que viene con un avance grande una evolución grande y la muchacha se ha preparado tanto que mira el dios le da el mérito a la gente constante yo siento que es como la figura de dios bendiciéndola para que llegue alto y bueno va a poner el nombre de venezuela en alto y mucho orgullo para los venezolanos amén que así sea trabajaremos todos y estaremos ahí pendiente para que logre traer la octava corona del mis universo para venezuela mi querida marzara para todas esas personas que quieran contactar te quieran tener tu atención personalizada donde deben escribirte arroba a marzara mira mi vida hay que pedirle a los santos que esa corona no la quieran robar también porque mira tú sabes tú sabes que hay el tutu hay tutu yo espero que no porque ya año pasado sufrimos con ese robo de corona universal mi querida marzara que la bendición también sea para ti gracias por acompañarnos toda esta semana feliz fin de semana para ti y por supuesto a todos los que están conectados en nuestra programación de eb tv sigan ahí que vamos a seguir con mucho más para todos ustedes si están online dale clic ya venimos beso a marzara